Los autónomos y autónomas de la Comunidad Valenciana podrán recibir ayudas inmediatas y directas para hacer frente a cuestiones básicas relacionadas con su actividad. Así lo ha anunciado el presidente Chimo Puig tras la reunión por videoconferencia con los representantes de los agentes sociales. Era muy importante dar una respuesta a los autónomos, por una parte, porque hay muchos autónomos que necesitan una respuesta inmediata para poder pagar el alquiler o para poder pagar las cuestiones básicas, para poder funcionar al margen de lo que ya ha acordado el Gobierno. El jefe del Ejecutivo ha explicado que el Pleno del Consej de este viernes aprobará una iniciativa de la Consellería de Economía que comprende aportaciones para atender el lucro cesante de este colectivo. Hostilarán entre los 750 y los 1.500 euros según si han paralizado parcial o totalmente su actividad. Se va a tratar de unas ayudas directas a los autónomos de 1.500 o 750 euros directamente que van destinadas precisamente a atender ese lucro cesante que se ha producido y también, por otra parte, algunos, por eso estamos hablando de 1.500 o 750, a aquellos autónomos que han perdido parte de la actividad aunque no lo hayan eliminado en su totalidad. Chimo Puig ha explicado que con estas ayudas a las que se sumarán la semana próxima otras destinadas a los trabajadores afectados por ERTE se complementarán espacios que habían quedado sin respuesta inicial. También entre las medidas que ha adelantado el jefe del Consej se encuentra una línea de financiación para proyectos empresariales y desarrollados por autónomos y microempresas localizados en la Comunidad Valenciana. Habrá una primera medida que es una línea de financiación para autónomos y microempresas de hasta 750.000 euros a tipo de interés cero con una carencia de dos años y hasta diez años de vida sin comisión de apertura y avalada por la SGR. Finalmente, el máximo responsable del Consej ha avanzado un conjunto de medidas de carácter tributario como la ampliación de los plazos para la presentación y el pago de algunos impuestos como el de sucesiones y donaciones o el de transmisiones y actos jurídicos documentados.